Es el fin primitivo. Daría falta un milagro. Ustedes van a salvar España. Les encargaron una misión real. ¿Tienen hijos? Uno, pero lo perdí hace un mes. Y ha aparecido ya. El director de Airbag ha vuelto. Pues efectivamente, han pasado 20 años. Nada es igual, parecido, pero nada es igual. Y por eso, pues, Juanma se plantea esta película desde un punto de vista, digamos, más esquemático, más tuitero, más de 145 caracteres. Y yo creo que nosotros, cuando nos encontramos este guión, vimos estos dos personajes que son muy, 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 muy Mortadol y Filemón, muy de cómic, muy de lenguaje inmediato, rápido y de no plantear cuestiones profundas y sesudas. Es una comedia y hemos notado esa diferencia. No tiene nada que ver con Airbag esta película, no es una real movie, todo ha cambiado y es un poco los tiempos en los que estamos. ¿Qué te parece? Pues, bueno. Son dos tíos bastante caóticos, yo más caótico que él, por lo menos un tío más pragmático, más ajustado al orden y al reglamento. Un tío que además es más sabido, más leído, más ducho en la profesión que pretendemos hacer, ser espías o detectives privados que yo, que soy el jefe, pero soy un auténtico gañán, un patán. Un tío que, bueno, casi inalfabeto y que se pasa el día dando patadas al castellano. Son dos tíos distintos, cada uno con una ideología distinta también. Reflejo, un reflejo de las dos Españas, pero con un final de que la lealtad y la amistad está por encima de las ideologías. Juanma me decía, el 17 de julio, el 17 de julio se estalló la guerra civil y un 17 de julio voy a estrenar para ser uno de los primeros que intenten crear lazos de cicatrización y de hermandad, de desaveniencia. O sea, como Mercadillo y Firemón. Vamos, que el espíritu de la película no es más que reírnos y depurar y otra vez más abonar lo casposos que somos, lo particulares que somos, pero que cicatrizar y reírnos y divertirnos y destrascendentalizar y quitarle hielo al asunto. No es un fenómeno nuevo, hay un lenguaje nuevo ahora adaptado a los tiempos y al nuevo público, pero es una cosa que se viene repitiendo a la comedia española desde hace años. Bueno, es importante. Bajar este esteso. Claro, extrairte de ti mismo, de la realidad nacional, de los topicazos nacionales y entonces se va continuando. ¿Qué pasa? Está todo un poco adaptado a los tiempos de ahora, al lenguaje de ahora, a los directores de ahora, a los espectadores de ahora. En aquellos tiempos no existía internet, no existía ese lenguaje ya más universal que existe hoy y yo creo que se adapta un poco a eso. Pero efectivamente, al final, las motivaciones de la gente, del mundo, siguen siendo las mismas. Divertirse, reírse en torno a como somos socialmente, a como estamos organizados socialmente. La gente está deseosa, porque cuando se pasa mal, la gente necesita una espita, una especie de válvula por la que desinflar los malos rollos. Y está ávida de películas más o menos cómicas, está de un corte mucho más gamberro que Ocho a Pedidos Vascos, pero en esa línea, porque supongo que está necesitada de descomprimir. Yo creo que lo legítimo y lo curativo, lo sedante, lo pedagógico, lo cauterizante, lo que cura es reírse de todo. Pero empiezas riéndote por ti mismo, hazte el ejercicio de reírte de ti mismo y te has reído tanto de ti que hay momentos que ya te permiten que estás legitimado para reírte de los demás. Pues tiene que ir a verle gitano, porque es una película que abunda en el cine de que estábamos hablando, divertido, que te permite, como dice el eslogan, comerte las palomitas sin plantearte absolutamente nada, y pasártelo muy bien por un precio muy razonable. Y sobre todo tiene que verla, porque es una película que va a hacer ruido, que va a crear polémica, que va a gustar a muchos y a otros les va a abominar, y si quieres opinar en esos foros tienes que haberla visto.